Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje. Yo soy el licenciado Carlos Javier Pineda, docente del municipio de Tabla B, departamento de Comayagua. Y es un placer poder estar nuevamente con ustedes en este aprendizaje, recordándoles que si no es necesario no salir de casa y seguir el eslogan de te queremos estudiando en casa. Y si por algún motivo nos toca salir, usar nuestra mascarilla, nuestro gel y nuestro distanciamiento social, que así podemos prevenir la enfermedad del COVID-19. Asimismo recordándoles que en este mes estamos conmemorando los 199 años de independencia patria. Qué hermoso es sentir cuando vemos nuestra bandera flamear. Sabemos que en este periodo del 2020 será de diferente manera. Pero desde nuestra casita nosotros vamos a fomentar ese civismo y ese fervor patrio que tenemos arrasgados en nuestros corazones. Así que comencemos con la clase del día de hoy. Como temática tenemos organización y relación de los seres vivos. Comencemos. ¿Qué es la organización de los seres vivos? Sabemos que todo comienza con una célula. Anteriormente nosotros hemos visto los tipos de células y que para algunas especies siempre terminan con una célula. Pero para otras las células se juntan para formar tejidos. Estos tejidos son los que forman órganos y los órganos son los que forman sistemas orgánicos. Con lo cual se combinan para formar un organismo. En especial vamos a hablar de un animal en específico que ustedes lo verán muy adelante. ¿Cuál es la organización de las hormigas? Las hormigas también llamadas formicidos son unos insectos que cuentan con características únicas. Además alrededor del mundo se encuentran aproximadamente más de 10.000 especies. Que son conocidas y algunas que aún no han sido descubiertas. Introducción de nuevos saberes. Vamos a ver niños y niñas. ¿Con qué comenzamos el tema? ¿Con qué animal? Ah, muy bien. Sobre las hormigas. Excelente. Y es lo que vamos a ver como subtema. Usted lo puede escribir en su cuaderno de ciencias naturales. Organización estatal de las hormigas. Miren qué importante y cómo los animalitos nos enseñan a vivir en sociedad. Casi todos los animales tienen alguna especie de organización social. Muchas de las relaciones sociales entre los seres vivos tienen que ver con la supervivencia. Comer o ser comidos. Algunos animales se agrupan o trabajan con el fin de sumar sus esfuerzos y defenderse. Otros trabajan juntos, generalmente con ventaja para todos. Un ejemplo lo constituyen las hormigas. Que conviven en colonias y se encuentran muy modificadas por su adaptación a una vida social. Las hormigas viven en nidos formando grandes sociedades en las que existe una gran división de trabajo entre varias castas especializadas. Existen más de 6.000 especies distintas y todas ellas son sociales. Si bien sus comunidades oscilan desde una docena de individuos hasta varios millones. Yo sé que varios de nosotros, niños y niñas, nos hemos encontrado con hormigueros. Y hemos visto las hormigas. Las hormigas cuentan con un cuerpo que es muy parecido al de las avispas y las abejas. Es decir, que la diferencia que más se nota entre esta especie son en las hormigas que tienen alas. Ya que solo las reinas fértiles, los machos y las hembras jóvenes poseen alas en algún instante de su vida. Por lo que son conocidas como hormigas voladoras. Generalmente, las hormigas se presentan en diversos colores que van tonalidades oscuras o en colores terrestres. Entre los colores que se pueden encontrar están marrón claro, rojo, negro y color tierra. Ahí ustedes pueden apreciar los dos tipos de hormigas que mostramos en la diapositiva. Las hormigas viven en colonia y a su vez están organizadas desde las que son obreras, que se encargan de almacenar el alimento y los materiales recolectados y además crían y atienden a las larvas hormigas. Y las hormigas reina, que es la que lidera la colonia y asimismo la única hembra reproductora de la misma. La hormiga reina produce por día alrededor de 800 y 1500 huevos. Miren que interesante está ese dato. Los cuales han sido fertilizados con la esperma del macho que están presentes en la colonia. No obstante, la reina suele vivir más de un año, mientras que las obreras solo viven durante unos meses. Su organización social es un matriarcado, es decir, que la que tiene el mando es la madre, la cabeza organización es la reina, generalmente única hembra desarrollada y fértil. Qué importante es aprender sobre las organizaciones de los animales. Organización del hormiguero. El hormiguero consiste físicamente en un pasaíso perpendicular que tiene varias galerías laterales sin salida, destinados al almacenaje de la comida en sus profundidades y dispone además de una especie de cuartos de estar y basurero cerca de la superficie. ¿Cuáles son las tareas de las hormigas? La base de la organización de las hormigas es la especialización, cada una tiene sus propias obligaciones dentro del comportamiento social, el cual existe la jerarquía, es decir, que hay quien manda o mantiene el orden y los demás obedecen. Una comunidad de hormigas se divide en tres clases, miren qué importante. Número uno, las obreras o soldados, estas son las más pequeñas de la comunidad. Su tarea es agrandar, mantener y defender el hormiguero, recoger comida, alimentar y cuidar a la reina y a las crías. Son las que realizan el trabajo esencial de la colonia y las hormigas soldados tienen la cabeza grande y la mandíbula fuerte porque su labor es luchar y triturar alimento duro. Número dos, las reinas. Son más grandes y aladas hasta que son fertilizadas. Su labor es poner huevos casi constantemente, excepto durante el tiempo invernal. Y número tres, los machos. Son alados y tienen cabeza y mandíbulas pequeñas y son los que fecundan a la reina. En la parte de abajo de nuestra diapositiva podemos observar las imágenes. La hormiga reina, la hormiga macho, la obrera y el soldado. En conclusión, niños y niñas, para que ustedes tengan mejor apreciación del tema. La organización estatal de las hormigas es similar al de las abejas. Las hormigas tienen funciones ecológicas beneficiosas para los humanos como la eliminación de plagas y la aireación del suelo. Su organización social es matriarcado, es decir que él tiene el mando la madre. Yo sé que es la parte que a todos nosotros nos gusta para poderla realizar en nuestro cuaderno de ciencias naturales y para poner en evidencia lo que hemos aprendido en la clase. Analice la organización estatal de las hormigas, completando el siguiente texto en su cuaderno de ciencias naturales de cuarto grado. ¿Qué es lo que ustedes harán, niños y niñas? Van a leer y transcribir el siguiente texto en su cuaderno y en la parte donde se ubican las líneas, ustedes van a completar la frase que lo hace correcto. Yo les doy un ejemplo para que ustedes lo entiendan de la mejor manera. Comencemos. Las hormigas se agrupan en... Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Al principio lo mencionamos muy bien, en colonias. Para sumar esfuerzos y defenderse ante los depredadores. Viven en nidos subterráneos a los que se les conoce como... Ustedes ahí van a escribir cómo se conoce. Estos contienen milos de hormigas distribuidos en túneles sin salida, con los cuales inician con montículos de tierra para protegerse de inundaciones. Las hormigas están organizadas jerárquicamente en clases, obreras, machos, soldados y hormiga reina. Las... Ustedes van a escribir la respuesta correcta. Son las más pequeñas y numerosas de la comunidad. Su tarea es defender el hormiguero, recoger comida, agrandar el nido, cuidar a la reina y a sus crías. Las hormigas... Nuevamente tenemos una línea para que ustedes contesten. Tienen la cabeza grande y mandíbula fuerte porque su labor es triturar los alimentos duros. Los... Nuevamente tenemos una línea para que usted escriba lo verdadero. Son alados, tienen cabeza y mandíbula pequeña. Y su misión es fecundar a la reina. Esta es más grande, tiene alas, es la única encargada de la reproducción y supervivencia, ya que todas las hormigas están al manto de ella. Las hormigas tienen funciones ecológicas beneficiosas para los humanos. Vamos a ver si se acuerdan con las conclusiones de la clase. Así es que niños y niñas, esta es su asignación de tarea. Recordándoles que los queremos estudiando en casa. A pesar de que por la pandemia del COVID-19 nos ha tocado diferente, pero pongamos nuestro mayor esfuerzo para poder aprender de lo que nuestros docentes día a día nos están enviando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.